¡Hey parceros! Mi nombre es Spectrum, emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo. No te muevas porque Trailer News está más suculento que nunca. Hoy veremos Maestros del Universo, en inglés Master of the Universe, lo que sabemos de esta adaptación al cine del clásico animado de los años 80. ¿Recuerdan este grito? Casi todos recordamos esta serie de televisión en cine en la década de los 80, la cual tuvo una adaptación al cine por parte de la productora Canon Films en 1987, con el legendario y épico Dolph Lundgren en el papel de He-Man. Es momento de enviarles un mensaje que escuchen. La historia se centrará en el personaje de He-Man, el popular príncipe que se transforma en la última esperanza para una tierra fantástica llamada Eternia, amenazada por el excelso villano Esqueleton. Si ya eres veterano en este canal, dale un like a este video para que la comunidad siga creciendo y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Sony, productora que adquirió los derechos de los personajes en el 2009, es la responsable de llevar esta nueva adaptación de He-Man al cine. ¿Podría darme un adelanto? Con un joven Noah y Centineo como protagonista, interpretando al príncipe Adam. Esta película tenía su fecha de estreno para el próximo 5 de marzo del 2021, pero esta fecha se acabó posponiendo. Sony no ha dado una nueva fecha. Esperemos que esta nueva adaptación de Master of the Universe tenga una gran acogida por parte del gran público y poder disfrutar más historias de este gran universo. Es muy interesante tu historia, muchacho futurista. Gracias por ver el video hasta el final. Te deseo un bonito día. No siendo más, esto es Trailer News. ¡Gracias!